Continuamos hablando de la importancia de esta fecha para la Iglesia Católica y hemos preparado un reporte respecto a la venerada imagen de la Virgen de la Asunción. En la nueva Guatemala de la Asunción recibe este nombre debido a cuestiones muy interesantes que se sucedían tanto en la corte madrileña del siglo XVIII como en el gobierno de la Capitanía General de Guatemala. Hay un conflicto de intereses muy fuertes que se desata a partir de los terremotos de 1773 y eso origina el movimiento de traslado a la ciudad de Guatemala. Para romper con los vínculos que hay entre el ayuntamiento, las clases sociales, se decide que la ciudad cambie completamente de nombre y entonces deja de ser la ciudad de Santiago de Guatemala para convertirse en la nueva Guatemala de la Asunción. En la actual parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la zona 2 de Guatemala, se venera una imagen conocida como la patrona. Esta es una escultura barroca del siglo XVII, es decir, que estamos ante una expresión todavía de esa búsqueda de la madurez de este estilo tan particular y tan importante para los guatemaltecos que se refleja en esa serenidad, en esa forma tan aposentada que tiene el rostro como la posición de los ángeles que aunque no son los originales respetan muchísimo la posición en la que se encontraban y esa caída suave pero al mismo tiempo frondosa del cabello. Esta imagen fue traída del antiguo pueblo de Jopotenango, ubicado donde nosotros lo conocemos hoy en el departamento de Zacatepeque y forma parte de ese conjunto escultórico que se mueve junto con el traslado de la nueva Guatemala de la Asunción proveniente de la ciudad de Santiago. Resulta muy interesante que la Virgen se convierta en la patrona de la ciudad cuando es la patrona de Jopotenango y hay que resaltar aquí una cuestión muy importante. Jopotenango tiene históricamente como patrona a la Virgen de la Asunción y el nuevo asiento de la ciudad también tiene como patrona a la Virgen de la Asunción y resulta interesantísimo resaltar que es la patrona de Jopotenango la que va a asumir, por decirlo de alguna manera, el cargo de patrona de ambas localidades hasta nuestros días. Pues es muy alegre que después de dos años vuelve a salir la procesión, tomen en cuenta ustedes que saldrá del templo de Nuestra Señora de la Asunción a las siete de la mañana el cortejo procesional, antes habrá una misa solemne y toda una almorada muy bonita y a las nueve y media más o menos la procesión estará llegando a Catedral Metropolitana en donde se le dará un recibimiento muy bonito, muy alegre. Habrá misa en Catedral y luego continuará el cortejo procesional para entrar a eso de las cinco de la tarde nuevamente a su templo. También habrá una serie de actividades como la Feria de Jopotenango y ya que es un día de descanso muchas familias van a aprovechar para pues hacer diversas cosas especiales y motivadas por este día tan bonito el 15 de agosto que decimos ¿Por qué tanta alegría por la Asunción de María? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!